Música Bienvenidos mis hermanos, que alegría estar con ustedes nuevamente en este gran programa que hemos preparado. Yo soy tu hermana Hermis Félix y estaré contigo como cada sábado entrevistando a mentes brillantes, a corazones llenos de Dios. Cada semana entramos en la vida de nuestros invitados y hoy no nos quedamos cortos. Tenemos con nosotros a Ernesto Aurelio Jiménez, el gurú. Este joven enamorado de Dios, él es la verdad un experto en economía, especialista en finanzas, historia, política, relaciones internacionales, liderazgo. Tiene una inmensidad de títulos, pero todo esto no serviría de mucho si no fuera un hombre con tanto temor de Dios. Y ustedes ya lo van a poder disfrutar. Nos cuenta sus experiencias estando en los medios seculares. Él es parte de la plataforma de Alofoque. Está en Esto no es radio, compartiendo ahí con otros hermanos también sus retos y demás, su testimonio. Y al final también se queda para orar con nosotros. Así que usted no puede perdérselo. Nos despegamos unos breves instantes y cuando regresemos, estamos dando la bienvenida a nuestro invitado, el gurú, con nosotros en este episodio de Vida Integral. Bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Como les decíamos en la bienvenida, en la introducción del programa de esta noche. Yo hago el esfuerzo, movida verdaderamente por Dios y todo lo que es la producción de este programa, por entrevistar cada semana a un hombre, una mujer de Dios, sea político, empresario, ama de casa, no importa, un religioso, una religiosa, sacerdote o laico cualquiera, pero que pueda comunicarnos a Dios. Verdaderamente, yo me he vestido de rojo y me quise como engalanar porque yo me siento orgullosa, verdaderamente, y ustedes lo van a ver, de nuestro invitado el día de hoy. De contar con hombres en los medios de comunicación con verdadero temor de Dios. De contar con seres humanos en la candela, como decimos, allá afuera, que verdaderamente tienen virtudes, no valores, virtudes, que aman y defienden lo que es nuestra fe católica, un hombre enamorado de Cristo Jesús. Y yo creo que esa es la mejor definición que puedo hacer yo, ya que Él lo hará por Él mismo. Y ustedes no se imaginan de quién estoy hablando. Él se llama Ernesto Aurelio Jiménez. Yo me voy a permitir leer un poquito de esto. Él es licenciado en Economía, especialista en Finanzas, Historia, Política, Relaciones Internacionales, Liderazgo. Es hijo del político y abogado Domingo Jiménez, al cual recordamos con mucho amor y oramos también, ¿verdad?, por él. Pero la parte más importante de mi hermano, nuestro hermano invitado, es que él es católico, perteneciente al camino neocatecumenal. Y algo que a mí me impresionó, porque mi vida se ha llenado de catecúmenos de un año para acá, una cosa que Dios ha ido poniendo un catecúmeno para cada área de mi vida, es responsable de la comunidad número 40, que se congrega en la parroquia Jesús Maestro, sin más palabras, el gurú con nosotros. Bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias, Jesús Santo. Qué linda introducción, Dios mío. En serio, gracias. No tengo palabras para, de verdad, para agradecerles esta bonita invitación. Y guau, uno intenta hacer eso que usted dice ahí. Sí. El camino, sí. Yo creo que lo haces. De conversión, es tan hermoso, el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha preparado desde antes de nacer, es tan luminoso, que uno sabe que nunca va a terminar de alcanzar a plenitud esas mismas virtudes que usted mencionaba anteriormente. Pero nada, aquí estamos, prestos para aportar lo que nuestro Señor Jesucristo nos permite y a lo que nos ha convocado. Qué hermoso escucharte. Gracias. Lo mismo digo. Es decir, gracias, gracias por decir que sí al canal católico de la familia, gracias por tener el valor de venir a hacer pública tu fe, a proclamar a Cristo, aunque lo haces todos los días de una manera más contundente, el identificarte con lo que realmente eres públicamente, un cristiano católico. Y sí, claro, porque, a ver, yo trato de mostrarle a la sociedad cosas que creo no se están viendo en las redes sociales y no necesariamente porque considere que tenga que dar un ejemplo de nada, sino porque trato de que la gente vea que sí, que hay católicos, que hay seres humanos que están buscando esa fe que solo nuestro Señor puede dar y fortalecer y que a la vez estamos en un mundo un poquito turbulento de medios de comunicación, a veces vinculados al entretenimiento, en donde pareciera que todo lo que sale de ahí es malo. Y no, no es así. Y también intentamos que la gente vea y entienda que donde sea que estemos podemos ser luz. Somos la sal de la tierra o debemos aspirar a serlo. Nuestro Señor Jesucristo así lo instruyó e independientemente de donde sea que estemos podemos aportar un granito, un poquito de luz y de fe para los demás. Eso que tú dices, ¿cómo te llamo? ¿Gurú, hermano, Ernesto? ¿Cómo te llamo? Soy un hermano en Cristo y orgulloso de serlo, de la iglesia que Cristo fundó. Ernesto, eso que tú dices me da pie para contarte de que el programa se llama Vida Integral, que está detrás de ti ahí el letrero, precisamente por eso que tú has dicho. Porque el cristiano tiene que dejar de circunscribirse en que yo soy católica y yo no hago esto, yo no hago aquello, de allí todo es malo, de allí todo es bueno. No, desde todas las áreas del ser humano podemos vivirlas comunicando a Dios. Así es. A la luz de la fe. Así es. Y qué bonito que lo diga, porque justamente un hermano me preguntaba en la parroquia recientemente, Ernesto, pero tú no consideras que tu trabajo se contrapone con tus principios, con la fe que profesas. Yo le decía todo lo contrario. Cristo no nos manda a encerrarnos en cuatro paredes y regodearnos entre nosotros mismos en lo que consideramos es la verdad. No, no. Cristo nos manda a predicar la verdad. Afuera. Afuera, donde están. A los que no le conocen. Exacto. ¿Y dónde están? ¿Y qué hay afuera? Lo que hay afuera es lo mismo que somos nosotros antes de que Cristo nos tocara. Exacto. No es más de ahí. Entonces, pudiera ser que una palabra, que una oración, que un ejemplo de actitud, porque ser cristiano lo sabemos bastante bien, no es hablar bonito, es actuar como Cristo nos mandó a actuar. Entonces, tratamos de que llegue ese mensaje aún en un contexto en donde pudiera parecer que no es el más idóneo. Y hasta así me he dado cuenta que la gente que usted no se imagina valora que hasta en ese mundillo, a veces muy difícil, aparezca alguien que diga, sí, Cristo te ama. Él está ahí por ti y para ti. Bueno, qué hermoso. Has entrado en una parte que yo la tenía pues ahí para tocar y la vamos a profundizar. A mí me gustaría, Ernesto, te hablo con todo mi corazón. Y en nombre de nuestra audiencia, el canal de la familia, este programa se queda en YouTube, ahí para la posteridad y en las demás plataformas. Hacen falta muchos hombres y mujeres que se atrevan a revelar su fe, aún con el peso político o de disgusto en la audiencia que eso pueda costar, porque mostrarte abiertamente católico puede que a mucha gente no le guste. Sí. Claro, hay un peso, pero hay que cargar con eso. Y muy bien has dicho, donde quiera que vaya, me llevo a mi Cristo conmigo porque Cristo vive en mí. Y ese es Ernesto y esa soy yo. A mí me encantaría saber cómo tú te acercas a Dios, quién te da la fe. Sí, es un camino un poquito doloroso, es la verdad. Llegaste por dolor. Llegué por la vía del dolor. Desde pequeño sí aprendí de mi abuela, Fefita, le decíamos, Josefa Medina, está en la paz del Señor. Ella es católica. Y digo es católica porque está viva con el Señor, con el Dios vivo. Y desde jovencito, desde niño, ella me fue inculcando esto. Se lo inculcó a mi padre, Domingo Jiménez, que es católico y espero en Dios que también se encuentre en su reino. Y, pero ellos no eran de estos, y no sé, se puede hacer una crítica. En mi hogar, no, la fe no fue impuesta. Nos dieron la libertad. Y en esa libertad yo tomé diversos caminos. Yo visité iglesias protestantes, leí, en momentos creí, en momentos no creí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que durante el coronavirus, mi abuela pierde la vida. Por coronavirus. Lamentablemente, producto del COVID. Y esto chocó muy, muy fuerte a mi papá. Muy, muy duro, evidentemente, era la luz de sus ojos, mi abuela. Y nosotros empezamos a reflexionar sobre la vida, sobre el sentido de esta vida tan breve y a veces tan vana. Lo que te plantea el mundo material. Lamentablemente, mi padre contrae cáncer. Y me tocó pasar tres meses con él seguidos en Nueva York, donde lo estaban atendiendo. Yo renuncié a todo, todo. Dejé el trabajo, dejé mi vida. Gracias a Dios, mi esposa, Jessica Escolástico, me entendió y me apoyó. Y hasta me acompañó un tiempo allá. Mi padre decía lo siguiente, mucho. Mi padre repetía estas palabras de las Sagradas Escrituras. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. En ese momento, viendo a mi papá con cáncer y en una muerte inexorable, era inevitable ya la muerte, lamentablemente. Esas palabras me chocaron. Porque yo decía, pero, mi Dios, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Que mi familia, o sea, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad? Y cuando veo que mi padre me habla de Cristo. En medio de lo que dice. En medio del dolor y de saber que va a morir pronto. Y de todo lo que vivimos, no tengo tiempo para narrarlo, pero la verdad es que es algo que no le deseo a ningún ser humano vivo. Lo que nos tocó vivir a nivel material. Si quieres contar... Pero a nivel espiritual. Terrible. El asquimio. Mi papá, un hombre de 200 libras, alto, fuerte, lleno de vida, que bailaba hasta los anuncios. Verlo postrado en una cama por meses, reducirse a nada, el dolor, tener yo que ir al hospital, las emergencias, que cuando, que si se le va a parar el corazón. Fue el estrés. Yo envejecí. O sea, el Ernesto que ustedes ven hoy, que me veo hasta como un señor más mayor de lo que verdaderamente soy, fue ahí. Fue un proceso horrible de estrés. Y mi papá me hablaba de Cristo. Y mi papá me decía, Cristo está conmigo. Él te evangelizó en medio de su Cristo. Realmente. Y ahí empecé yo a entender esa palabra, de que no se mueve. Ahí empecé yo a ver que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Pero me acerco a la iglesia. Bueno, el primo de mi esposa, Jessica Escolástico, él es catecúmeno. Él logra hablar con mi papá, justo antes de nosotros partir a Nueva York. Él invita a la familia y él me invita a mí a la iglesia. A la iglesia Jesús Maestro, la parroquia Jesús Maestro. Y yo en ese vacío existencial que empiezo a vivir, porque veo que está muriendo mi mejor amigo. Mi relación con mi papá no la puedo describir. Más que un padre, fue un mentor, un amigo, mi confidente. Lo que perdí en el mundo material con la partida de mi papá, no lo voy a recuperar hasta que me encuentre con él ante el Señor. Señor, no tengo palabras, del dolor que siento, se cumplirá un año el mes que viene de la partida de mi padre. Parece que fue ayer. Yo lo siento todos los días como si fue ayer y todos los días pienso en él. Pero le agradezco a Dios lo siguiente. Y fue que ese proceso permitió que yo me acercara a la parroquia. Ya yo había hecho la primera comunión, pero hace muchos años, yo era un católico light, se pudiera decir, ni dominguero, porque ni iba a los domingos. Estaba bautizado y primera comunión y ya. Bautizado y primera comunión y ya, sin palabra y sin catequesis, lamentablemente. Pero Dios tenía un propósito ahí. Cuando empiezo a ir a la iglesia, empiezo a reconectar nueva vez con el mensaje de Cristo, que me llega en el momento perfecto en que Cristo lo había decidido. ¿Recuerdas ese momento? Claro que lo recuerdo. Inclusive el padre Alwin, cuando llega por primera vez a la parroquia, maravilloso, está ahora mismo en Israel. De viaje, sí, se fueron a 19. Que Dios lo acompañe siempre. El padre Alwin, cuando llega por primera vez a la parroquia, yo tuve esa linda oportunidad de verlo y de escucharlo. Y escuché una misa catecúmena un sábado en la noche. Estoy enamorada de los cantos y las misas catecúmenas, del pan catecúmeno. Yo por primera vez, cuando lo escuché, y pensemos en el momento de dolor que estaba viviendo, yo era tierra fértil, gracias a Dios, para las palabras que recibí esa noche y que posteriormente seguí recibiendo y empecé a entender a mi papá. Esa palabra de las escrituras que mi papá tanto repetía, no se mueve la hoja de una... Y dije, caramba, esta es la voluntad de Dios. Y empecé a sentir la presencia de Dios en ese momento de tanto dolor y a entender un poquito ese propósito. Ernesto, ¿cómo sentías la presencia de Dios? Porque la gente cree que uno está loco. La gente cree que cómo escuchaste a Dios, que cómo sentiste a Dios. Yo suelo decir, no hay palabras, es una certeza en mi corazón. Yo así digo, es una certeza que está en mi alma que nadie me la quita, de que Dios está conmigo. ¿Tú cómo lo puedes expresar? Porque tú eres un experto de la palabra y... Uno trata de elegir la palabra adecuada para que llegue de manera efectiva el mensaje. Pero con la fe, la gente debe entender, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Yahvé, del Dios que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, estamos hablando del Dios vivo, que actúa en nuestra historia, que lo sentimos, que cuando nos acompaña lo sabemos, porque sentimos que está ahí. Es eso. La fe no es una palabra vacía. La fe es el anuncio de quien existe, de quien está contigo y no te va a abandonar nunca. Pero que nosotros somos los que cerramos la puerta. Pero Ernesto, ¿cómo transmitirle a la doñita de la esquina, a la doñita que va a misa y se distrae con el teléfono, o al chico que se espanta cuando le hablamos de Dios? ¿Cómo transmitirle eso que tú sentiste ese día? La forma en que lo he intentado hacer es sencillamente decirles lo siguiente. Cristo es un caballero. Y como todo caballero, Él te permite la oportunidad, luego que Él toca tu puerta, de que la abras o la mantengas cerrada. Vamos a abrirle la puerta a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando su palabra. Para que a través de la palabra podamos empezar a ver que Él está ahí al lado nuestro. Y cuando lo empezamos a ver y lo empezamos a sentir, es que verdaderamente entendemos que nuestro Dios es cierto. Que el único Dios vivo, el único Dios verdadero, es Cristo nuestro Señor. Entonces, yo lo empecé a ver en ese momento de dolor. Lo empecé a sentir al lado de mi padre. Lo empecé a sentir cuando estaba solo en mi habitación. Empecé a sentir cómo Cristo me confortaba y me ayudaba a sobrellevar el momento más difícil que yo he vivido en mi vida. Sin Cristo, en ese momento, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera acuerdo. Tal vez sumido en una depresión. Es que no te puedo contar el dolor que yo sentí. Es indescriptible. Y lo único que me mantuvo continuando fue la certeza de que hay un Dios que me ama, que ama a mi papá. Y que inclusive en ese año que mi papá duró combatiendo el cáncer, Dios, y lo pude ver, Dios le dio la oportunidad de convertirse, de fortalecer su fe, hasta de expiar de alguna manera algunos de sus pecados. La extrema unción se la dimos tres veces. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Fue una gloria. Una gracia enorme. El hecho de, durante ese sufrimiento, mi padre poder ver a Cristo, poder sentirlo. Una oportunidad de salvarse. Exacto. Cuando yo empecé a entender eso, yo dije, Dios sabe lo que hace. No es que Dios crea el mal porque no, no lo creó el Señor, pero es tan sabio e infinitamente amoroso que Él lo permite y aprovecha esa perversidad que muchas veces la creamos nosotros. Dios la aprovecha en favor de nosotros mismos a quienes Él ama independientemente de lo infiel que hemos sido con Él. Ese amor no tiene parangón y eso me permitió continuar. Y ahí me acerqué al Señor y gracias a la iglesia, que le doy gracias infinitas, gracias al amor de Cristo, pude sobrellevar, o puedo, porque sé que es un tema y va hasta que fallezca. Porque es que el amor que uno tiene por un padre y una madre que estuvieron ahí de verdad para uno no tiene fin. Nunca se pierde. Es lo más cercano al amor de Dios. Qué hermoso. Yo me pudiera quedar horas ahí escuchándote. Es delicioso escucharte. Y la contundencia con la que hablas del amor de Dios, del Dios al que has conocido, cómo puedes marcar un antes y un después, dejar de ser un católico light para pasar a vivir la fe viva y verdadera. Así es. Qué hermoso. Nos tenemos que ir a una pausa, pero sumamente breve y regresamos. Señores, no se muevan de su silla porque el gurú está con nosotros en esta noche. Ya nos vemos. Y continuamos, mis hermanos, en este programazo. Nos estamos gozando con un hombre de Dios, un hombre intelectualmente delicioso escuchar. El gurú sabe de muchas cosas, pero todo este conocimiento, lo más importante, lo relevante, lo ha de notar, es que está sujeto al temor de Dios, a la voluntad de Dios. Porque todo esto, sin el temor de Dios, pues sería nada. Y él, más que nadie, está consciente. El gurú está con nosotros, sigue con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, nosotros nos quedamos hablando de cómo él conoce a Dios. Nos contaba que a través de la enfermedad de su padre, un cáncer sumamente agresivo, fue muy público. Yo creo que el país completo conoce. Sí, sí, como era una figura pública, un alto dirigente político. Bueno, y él lo, mi papá era muy, muy, muy llano y muy sincero. Creo que él, contrario a la costumbre de muchas personas, mi papá era de estos pocos políticos que no tenía doble discurso, que no escondía las cosas. Y desde que se le detectó el cáncer, que se confirmó que era cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, él lo anunció inmediatamente. Y ya el país político, que era donde él se desempeñaba, el área política, ya sabía que solo quedaba encomendarse al Señor y que fuera su voluntad. Pero lo bueno que saca Dios de todo esto, porque todo lo que Dios permite, lo permite para un bien mayor. No provocado, sino más bien hasta nuestra causa. Porque si usted está tomando muchísimo alcohol y le dio un cáncer de hígado, bueno, a causa de su vicio. Pero Dios se vale de ese cáncer o de esa cirrosis para salvarte, para todo lo que Dios permite. Y en este caso, Ernesto conoce a Dios de manera personal, directa, a raíz del dolor y el sufrimiento, cuidando a su padre. Yo tengo una preguntita ahí para poder seguir hasta otros puntos. ¿Cuál es ese momento, Ernesto? Me dijiste cuando comenzaste a experimentar a Dios. Pero ¿cuál es ese momento más duro en el que tú dijiste, pero es que hasta tal vez perder la fe, si se quiere? Porque en un momento en donde tú no ves a Dios en ningún lado, ves que la persona que más posiblemente amas en el mundo se te va con una crueldad en esa enfermedad. ¿Cuál es ese momento más duro que viviste en ese proceso? Si puedes compartirlo, porque respetamos. Fueron varios, pero tuve la suerte, la dicha de que esa fe inquebrantable que tenía mi padre, siendo él el que estaba en la condición tan lamentable, como él no bajó en su fe, sino que al contrario, creció. Nunca ese dolor me llevó a perder la mira en torno a que Dios es la única lógica de la existencia y es el Salvador. Al contrario, ahí nació. Porque empecé a hacer la siguiente reflexión, y bueno, les respondo. El momento más duro en todo ese trayecto fue cuando me confirmaron que era cáncer. En principio teníamos la esperanza de que eran unos nódulos, se estaba analizando el estómago, toda esa área, páncreas, hígado, etc. Teníamos la esperanza de que fuera benigno. Cuando ya me confirman, primero hablan conmigo. Tú eres el hijo mayor. Porque soy el hijo mayor, y me confirman que es cáncer y que era metastásico, ya yo sabía que era una sentencia de muerte en el plano material. Evidentemente, Dios todo lo puede, pero ya uno con ese diagnóstico, uno sabe que el asunto está muy mal, y es quizá uno de los peores días de mi vida. Luego, evidentemente, ya el día que él expiró, que dejó de respirar, fue horrendo, sobre todo porque uno tenía muchas responsabilidades encima. Uno estaba tratando temas, que comunicación con Santo Domingo, que en el hospital y cosas, y tener esa carga, esa responsabilidad de tener que resolver. Ver, claro, tuve la ayuda, y le doy gracias a Dios, de que hubo un equipo que estuvo ahí conmigo ayudándome, tratando el tema de mi papá, pero como quiera, la carga con el dolor era insoportable hasta cierto punto. Insoportable para fuerzas humanas. Claro. Ampararse en Cristo, repito, fue lo que me permitió seguir. Y esa fe, que mi mismo viejo nos estaba transmitiendo, hizo que, como que, la fuerza que tiene el espíritu, y que uno la siente circulando, ¿verdad?, hizo que fuera más patente, hasta para el que no tiene esa creencia. En ese proceso, muchos dijeron, wow, espérate, Dios estuvo aquí. Claro, la grandeza de tu testimonio, y de, bueno, todos los testimonios que escuchamos son grandes. Lograr de Dios siempre es grande. ¿Qué me impacta contigo, Ernesto, que siendo tan joven, y de no tener prácticamente nada de fe, como tú mismo dices, en vez de renegar y comenzar a reclamar y sentirte, pues, te acuñaste de la fe que tu papá te transmitía, y hoy estás más unido a Dios y con una fe mucho más viva. Sí, y hay un tema hasta lógico, que brevemente quiero compartirlo, porque a veces las personas piensan, y es un error, que mientras más uno estudia, que mientras más ciencia uno busca, más se aleja de Dios. Y es todo lo contrario, porque la ciencia es Dios. Dios es el creador, es el arquitecto de todo lo que existe, y nadie sabe mejor que Él cómo funciona este mundo que Él nos otorgó. Entonces, mientras más uno indaga y profundiza en cómo funciona el universo, más uno ve esa, como dicen los gringos, ese footprint, esa huella, esa inteligencia del que lo concibió y lo creó. Creo que la palabra lo dice, ¿no?, de que los firmamentos hablan de la gloria de Dios. El mismo cielo, la misma belleza del mundo natural nos habla del amor eterno, inmenso del Creador. Entonces, yo llegué por esa lógica primero, y después la segunda lógica. Señores, si la vida dura 73, 74 años, en el caso de mi papá, 57 años de edad, qué breve es la vida. Si esto es todo, la vida no tiene sentido. Si esto es lo que hay, tendría razón cualquier filósofo existencialista, como John Paul Sartre, o cualquier filósofo del absurdo, como Albert Camus, tendrían razón. La vida es absurda. ¿Para qué vivir? Creo que yo a Manuel Serrat se pregunta en una canción, y me pregunto por qué nacer a gente, si nacer o vivir es indiferente. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Con Dios, uno entiende este paso de alegrías, de tristeza, de dolor, de cariño, de recompensa, de todo esto que vivimos. Solo tiene sentido en el plan perfecto de salvación del Señor. De que cuando esta existencia tan efímera pase, Él está ahí esperándonos para darnos la verdadera vida. La vida plena, la vida en abundancia, la vida que no termina. Entonces, esos dos caminos, hasta que vienen de la razón, caminos lógicos, te llevan a entender que hay un sentido en la existencia de nosotros. Y ese sentido... Que no somos un accidente. No somos un accidente fortuito. Ese sentido tiene principio y fin, y es Cristo nuestro Señor, el Dios verdadero. Que todo creado con propósito... Tenemos un propósito. Y es santo. Ernesto, ¿cómo cambia tu vida a raíz de conocer a Dios? Es Ernesto, con todos estos conocimientos en la cabeza, todos estos años, y de repente encontrarse con este Dios vivo. ¿Cómo se hace ese match ahí? Sí, se transforma. Bueno, la vida cambia de manera radical. Porque también empecé a recibir catequesis, empecé a... ¿Cuánto tiempo hace de esto? No, un año y algo. Porque, le digo, la muerte de mi padre se cumple un año el mes que viene. Y todo empezó con la enfermedad. Entonces, yo tengo en estos caminos cerca de año y medio. Pero en año y medio siento que ha cambiado tanto mi vida como no me lo hubiese imaginado. Me casé en la misma parroquia Jesús Maestro con mi esposa Jessica Escolástico, que está conmigo también en el camino neocatecumenal. En ese mismo trayecto empecé a conocer el amor de Dios, empecé a ver a Dios como el centro del hogar, empecé a sentir y a entender esa caridad tan reconfortante, ese propósito de mi existencia. Que antes de todo este proceso, la vida yo la veía hasta cierto punto como algo vacío. En realidad, antes del camino de la fe, yo muchas veces caí en la desesperación, en la depresión, en sentir que esto, ¿para qué? El vacío de la vida sin Dios. El vacío que muchos sienten y que muchos no entienden y que a veces buscamos soluciones que no son soluciones, remedios pasajeros equivocados, que lo que hacen es que profundizan ese vacío. Y muchos terminan en depresión y lamentablemente algunos hasta en la muerte, lamentablemente. Entonces, este camino de fe transformó mi vida y me dio las herramientas, la armadura mejor dicho, para soportar el dolor que significó la partida de mi padre. También el hecho de que mi propia madre se ha acercado a la iglesia, mi madre Filadelfia, que adoro, como imagínense, tan linda mi mamá, Dios la bendiga, siempre rezo por ella. Y ver eso también me llena de confort, estar creando una familia cristiana, mi hijo Matías, también lo estamos encaminando en los senderos del Señor. Y ver cómo Dios obra, cómo Dios actúa verdaderamente en la vida de las personas para bien, nos llena de satisfacción y nos confirma que estamos en el camino correcto. Correcto. Ernesto, escucharte y verte en los medios hablar de tantos temas diversos. La gente no se imagina todo el crecimiento espiritual y toda la experiencia de Dios que hay dentro de ti. Sí, por eso nosotros nos centramos en tu testimonio más que nada, aunque vamos a tocar también la otra parte. Después de esa vivencia con Dios, de ese conocimiento, ¿cómo oras? ¿Cómo es tu vida de fe? Eres devoto de los santos, de la Virgen María, háblanos de eso, que queremos que la gente lo escuche. Sí, y es importante que las personas lo escuchen. Miren, hay que profundizar en nuestra fe. La iglesia católica vive una crisis. No tengo la autoridad que tendrían personas de más tiempo, pero les digo desde el atrevimiento de quien está empezando este camino con algo de ignorancia, lo reconozco, de que vivimos un proceso de crisis porque muchos católicos, y ese era mi caso, no conocemos nuestra fe, no conocemos nuestra iglesia. Y de manera insensata, acusamos y le indilgamos a nuestra iglesia cosas que no tiene responsabilidad de ellas, porque no entendemos, porque no sabemos. Por ejemplo, yo no era muy mariano. Y muchos discursos que repiten de sectores que no estoy condenando a nadie, pero de otros sectores que no respetan a nuestra madre. Hermanos esperados. Algunos de nuestros hermanos esperados hasta lo tratan con cierto irrespeto. Piensen lo siguiente. Imaginen que ellos no tienen razón, no la tienen, pero imaginemos, vamos a ponernos en su discurso, faltarle el respeto a la madre del Señor, que ellos reconocen como el Señor. Ah, pero la madre como que no vale. Eso como que no encaja. Imagínese usted que usted es rey o presidente o lo que sea, ¿cómo se va a sentir usted si le falta el respeto a su madre? ¿Entienden? Yo te interrumpo un segundito. Claro. Eso me lo, el Espíritu Santo lo forjó en mi corazón. Si Dios no hubiera podido crearse a la mejor mujer como madre, ni siquiera sería Dios. Exactamente. Dios le iba a confiar a cualquiera el nacimiento del Redentor del Universo. Encarnarse en cualquiera. En cualquiera, no. Entonces, ahí empecé yo a ver algunas cosas y luego a escudriñar, porque ese es otro tema que muchos católicos tenemos. No estamos escudriñando las Escrituras, no nos estamos catequizando, que eso es algo que yo le agradezco infinitamente al camino neocatecumenal. El camino me permitió entrar a una doctrina que yo desconocía, que es católica, que es cierta y que me llevó a conocer a la Madre de Dios, a la Virgen Purísima y Santísima, al modelo, a la guía para cualquier mujer y cualquier hombre que busque la santidad. ¿Qué relación llevas con ella? Está en franco proceso de crecimiento y de afianzamiento del amor y de mi agradecimiento a la Madre. ¿Haces el rosario? Estoy empezando a hacerlo. Mi esposa sí lo hace, me está ayudando en ese proceso. ¡Qué hermoso! Inclusive junto a una tía de mi esposa, llamada Australia, recibimos a los heraldos del Evangelio allá en su casa y la Madre nos acompañó en una jornada bellísima de oración, rezamos el rosario evidentemente y de glorificación de la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres devoto de algún santo? Estoy, ahí viene otro proceso. Mi favorito es San Agustín, por un tema inclusive del pensamiento. Sí, un doctor intelectual de nuestra iglesia, padre de la iglesia, bueno, en la parte de padre de la iglesia, es doctor de la iglesia, sí, ahí me confundí un poquito. Pero sí me encanta San Agustín, no soy devoto, evidentemente aún estoy empezando a conocerlo y a estudiarlo, porque me identifico en que él profundiza en la ciencia también y a través de ese camino de pensamiento y análisis profundo llega también al Señor. Evidente, su Santa Madre aportó, ok, lo sabemos, pero San Agustín es hasta el momento el santo con el que más me estoy identificando, San Pío de Petrelchina, también maravilloso, vi una película inclusive con otro hermano catecumen o Carlos, le envío un fuerte abrazo de la vida de ese santo y también me están haciendo el interés de conocerlo más. Pero hasta la tradición de los santos, del Señor, es algo que para mí era ajeno hasta hace apenas año y medio. Algo tan rico y tan maravilloso. Por eso le digo, porque es que la ignorancia nos carcome a muchos católicos, lamentablemente, e ignorar la riqueza de nuestra fe hace que nos alejemos. Hay una frase muy cruel, pero que tiene algo de verdad y es de que un católico ignorante tiene más posibilidades de serlo. Lo digo porque lo viví. Cuando yo me acerqué siendo católico a otras confesiones, era justamente porque no conocía mi fe. Ahora que la estoy conociendo y por eso hablo de esta manera, porque yo me siento un niño aprendiendo a gatear. Así me siento, yo estoy aprendiendo a gatear en los caminos insondables del Señor. Y no te puedo decir, lo siento hasta en este momento. Sí, yo te siento tan gozoso. Es que sí, es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así actúa en nosotros. Y le doy tantas gracias a Dios de que en el momento justo, aunque lo digo con todo y el dolor, que lo siento, pero también siento la presencia de Cristo diciéndome que tranquilo, que Él me ama, que todo está bien, que el plan es perfecto. Y que luego lo entenderemos. Porque es verdad, no entendemos muchas cosas. Dios es misterio, entrar en el misterio porque lo finito no puede entender lo infinito y nosotros somos criaturas. La anécdota aquella de San Agustín, del niño y el mar. De San Agustín, claro, te digo que me fascina San Agustín. Qué hermoso. O sea, cómo pretendes entrar el mar en un agujerito en la playa. Eso pasa con el hombre y su relación con Dios. Me encanta cómo ves la falta de formación. Nosotros aquí, yo soy como un ratoncito de biblioteca porque mi mamá fue profesora toda su vida, ya está pensionada. Y a mí, por ejemplo, me daba más fácil una nalgada por una S que se me fuera que por una mala palabra que yo dijera. Entonces, en mi casa había que leer por obligación porque mi mamá era profesora y entonces sus hijos no iban a pasar vergüenza donde ella daba clase. Entonces, aquí tenemos un segmento que se llama Leer es crecer. Excelente, qué bonito. Lo hacemos, sí. Y entonces recomendamos un libro. Y yo le digo a los hermanos que yo me enamoré, en mi caso, más de Dios a través de la vida de los santos. Leyendo la vida de San Agustín, la vida de Santa Gema, de Padre Pío, cuando yo veía que ellos estaban viviendo lo mismo que yo vivía y cómo lo enfrentaban. Yo me fui enamorando cada vez más de Dios. Entonces, cuando tú hablas de formarnos, de educarnos, de verdad que si nosotros nos tomáramos más en serio la fe, el educarnos en eso, nuestra fe cada vez fuera más firme. Creo en eso. Creo en eso porque lo estoy viviendo. Y trato, bueno, hubo algo injusto, ¿verdad? A inicio de este espacio. Sí, porque usted me preguntó cómo se dirige hacia mí y yo no tuve esa condescendencia. Hermana, Hermis, ¿cómo prefiero? Como tú gustes. Sí, no, porque me quedé con esto como caramba. Como tú gustes. La gente te dice el gurú y a ti no te molesta. No, 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 por Dios, no. Yo te digo Ernesto. Ah, bueno, pues entonces por Hermis, ¿no? Claro. Bien, pues excelente. Y lo hago porque justamente esa conexión personal, cuando le dicen a uno su nombre, uno empieza a sentir la cercanía. Es lo mismo con el Señor. Por eso he insistido en que se entienda que la fe no es ciega. La fe no es creer en algo que está volando en los aires o en mi imaginación. La fe cierta de algo que se palpa, que se siente. Ahí empieza la fe. Por eso yo tengo la fe que tengo, el poquitito que tengo. Le pido al Señor que por favor me otorgue más y me ayude en este camino. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. La lectura, el estudio, es lo que nos permite empezar a conocer al Creador. Totalmente. Y uno no puede conocer, no puede llamar, perdón, a aquellos que no conoce. Es así de sencillo. Cierto. ¿Dónde está la palabra de Dios? En las Sagradas Escrituras. ¿Dónde Él nos dice, nos revela su verdad? En las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a la fuente, vamos a las Sagradas Escrituras. Y la tradición rica de la Iglesia, también de nuestra Madre Iglesia Santísima, empezando porque fue Cristo que la fundó. Ahí Él le otorga la santidad. Otro tema en lo que muchos católicos se dejan engatusar. Estamos perdidos. Estamos perdidos y con todas las herramientas ahí. Nos engañan. Yo me tengo que ir a una pausa, Ernesto, brevísima. Es que conversar contigo es muy delicioso, lo digo de todo corazón. Lo mismo digo. Porque eres un hombre muy vasto. Pero fíjate que yo decía al inicio, todos estos títulos y todo este conocimiento, sin la vivencia y el conocimiento de Dios, no serían nada. Y aquí lo estás tú mismo demostrando, ¿verdad? Gracias. Ustedes no se pueden apartar de sus televisores o del dispositivo donde nos esté viendo, porque Ernesto, nuestro hermano, el gurú, sigue aquí con nosotros. Así que unos breves segundos y ya volvemos. Y continuamos, mis hermanos, gozosos, alegres. Ustedes saben que yo me lo gozo de verdad, porque a mí me encanta entrarme en el corazón de estos seres humanos que Dios pone en nuestro camino. Porque créanme que los invitados aquí los elige Dios. Y entrar, lo rezamos, Ernesto, mucho. Rezamos y pedimos que el Señor ponga a quien Él quiere que proclame su palabra, ¿verdad? Pero cuando escucho, lo repito, cuando escucho y siento la mirada, el peso, las palabras de un hombre enamorado de Dios, yo me derrito. Yo me derrito. Pero el tiempo en televisión, tú sabes que es cortito. Muy breve. Yo quisiera, Ernesto, que nos contaras un poquito de la plataforma en la que estás. Es un católico que no está de su iglesia a su trabajo a la casa, en un trabajo normal. Estás en la candelada, como decimos. Estás teniendo que enfrentarte a lo más bajo y a todo lo que se ha convertido en nuestra sociedad. Cuéntanos de eso. ¿Cómo llegas a los foques? ¿Cómo te manejas? ¿Qué implica estar ahí y defender tu fe? Bueno, yo trabajo comunicación social desde hace 12 años ya aproximadamente, en diversos medios. Resulta que en ese camino fuimos creciendo, vamos a decir, en torno a visibilidad. Y cuando nos ven una plataforma importante, puede decir, bueno, pero yo quiero este talento y me contratan. Finalmente, en ese camino llegó a Sol 106.5 FM, una emisora política por excelencia. En la República Dominicana, ahí trabajamos en el Sol de los Sábados y en el Sol de la Tarde. Y en ese camino pudimos conocer y hacer grandes amigos. Resulta que a partir de ahí, tanto Johnny Estrella como Pedro Manuel Casals, le proponen a Santiago Matías, cuando sale Don Santi, de esto no es radio, el padre de Santiago Matías vuelve a Estados Unidos, que es donde él vive, estaba aquí apoyando a su hijo, parece que su tiempo aquí se acabó, estaba ya, el proyecto estaba consolidado y él vuelve a su lar, que es Boston, Massachusetts, específicamente. Bueno, ahí Santiago me llama, me sorprendo en realidad. Mi padre ya estaba en Estados Unidos con los problemas que hemos comentado anteriormente y yo decido ingresar a la plataforma. ¿Por qué? Porque en ese programa se tratan temas a los cuales yo soy afines. En esto no es radio, sí, hay entretenimiento, hay farándula, pero también hay política. Economía. Conmigo llega la partecita de economía. También hay temas sociales que trata Tolentino, temas que nos afectan a todos, que si la Policía Nacional falló aquí, que si el gobierno falló acá. Que si las adolescentes embarazadas. Que si los adolescentes, ese drama personalmente lo he tratado desde un punto de vista académico. Bueno, digo, puedo aportar ahí, porque tiene áreas parecidas a las que yo trato en sol. Entonces damos el paso a esto no es radio y empezamos a entender lo que les decía anteriormente, de que independientemente de que pueda verse que hay mucha oscuridad, el hecho de que usted sea luz en esa oscuridad y no creerse uno la película, no es que soy el único. Ahí comparto espacio con amigos y amigas que tienen muy buenos valores, algunos muy buenas virtudes también, y la verdad es que intentamos hacer un trabajo de calidad. Todos lo intentamos. Y si se fijan, cuando hablamos de valores familiares, estamos también todos a una. Creemos en la familia, creemos en que nuestro país tiene ciertas crisis morales que se deben abordar, y ya desde el plano de la fe, Ariel Santana y este servidor, somos católicos, ambos del camino neocatecumenal, y damos esas pinceladas de luz y de paz. A mí me encantaría tener a un Ernesto o a un Ariel o a los dos en cada una de las plataformas. Mientras más oscura, más necesario tener un hombre o una mujer de Dios. Sería bonito, en especial porque los tiempos, y la palabra así también lo anuncia, se van haciendo más difíciles. Hay muchos fenómenos que siguen atacando y lacerando el corazón de nuestras comunidades, que quieren destruir nuestra iglesia porque es la iglesia de Dios, y hay enemigos que ni siquiera los vemos, que ni siquiera nos damos cuenta, y están trabajando hasta en nuestro subconsciente a través de películas, de series y de cosas, que uno ve que son ingenuos, pero que no, que tienen detrás una agenda. Entonces, por eso es tan importante que aquellos que seguimos este camino, que seguimos la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo, aportemos. No es tampoco que vamos a cambiar la naturaleza del trabajo que hacemos, porque de lo contrario entonces ni siquiera nos permitirían estar ahí. No, es que dentro de la naturaleza de ese trabajo vayamos construyendo. Como dice el apóstol Pablo, hay que ser astutos para ir teniendo, ir comunicando a Dios poquito a poco. Porque si te revelas desde el inicio, pues ni siquiera te permiten estar. Te aplastan. Te aplastarían ahí. Hay algo que probablemente has vivido, no lo sé, los ataques a tu fe, los ataques por revelarte de esa manera. Sí, sí. Las presiones políticas. Lamentablemente sí, lo hemos vivido. Aquí hay un tema que tiene que ver con la seguridad que tiene uno mismo de que esté en el camino correcto. Oramos y le pedimos al Señor por aquellos hermanos que nos atacan. El Señor nos manda que amemos a nuestros enemigos. Es difícil. Como humanos creo que no podemos. Es imposible. Ahora, en el amor de Cristo, uno, por gracia de Cristo, uno puede. Uno puede, o si no entenderlos, quizá no llegamos a amarlos, solo Dios es perfecto. Pero sí por lo menos darles un poquito de caridad y de comprender que ellos tienen su vacío. Y que el asunto no es solo nosotros, es que ellos están reflejando sus carencias en nosotros. Es que cuando ven la luz, la oscuridad tiembla, se retuerce y quiere apagarla. Es parte de su propia naturaleza. Y yo lo comprendo de esa manera. No lo tomo personal. A veces me entristezco. Y se lo llegué a decir una vez a Jony Estrella. Yo le dije, Jony, por primera vez en mi vida siento que me están cuestionando por querer hacerlo bueno. Yo nunca había vivido eso en mi vida. Duele, ¿verdad? Muchísimo. O sea, me estás cuestionando porque quiero hacerlo bien, porque quiero hacerlo correcto. Me quieres denigrar, me quieres destruir por intentar brindar algo de bondad. Es ilógico, inclusive. Pero Cristo nos da la fortaleza y la armadura para resistir. Si un hombre como tú, si en vez de estar yo aquí sentada, estuviera Jesús, con todas tus capacidades, con todo lo que has leído, pero sobre todo con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a Jesús o qué le preguntarías? Guau. Le diría lo que le digo cada vez que empiezo a orar, que lo amo. Es lo primero. Se lo dices todos los días. Se lo digo todos los días. Lo amo por todo lo que me ha dado. Inclusive dentro del dolor tengo la paz. E inclusive tantas bondades en el plano material, tengo que decirlo, Dios me ha prodigado todo. No me ha hecho falta nada nunca. Y sé que muchos seres humanos no pueden decir eso. Y Dios tiene su plan perfecto con ellos también. Pero a cada quien Dios sabe lo que le pone, dónde lo pone y por qué lo pone. Entonces le diría que lo amo y le daría gracias. De pedirle algo al Señor, le pediría saber cómo está mi papá, quizás. Qué lindo. Dónde está, qué está haciendo. Te lo puede revelar a través de la oración. Claro que hay algo que yo... Se lo pido, pero si pudiera tenerlo ahí también, lo reiteraría. Ernesto, hermano, yo quisiera tener muchas horas más de vida integral para tenerte aquí conmigo y seguir conversando contigo. Yo también, Hermis. Qué rápido se fue el tiempo. Se nos fue rapidísimo, pero vas a volver, lo prometes. Me comprometo, yo no prometo. Te comprometes. Pero me comprometo a retornar. Hay algo que yo no te he preguntado, Ernesto, y que tú quieres comunicar a la teleaudiencia, a los jóvenes, al mundo. Hay algo que puedas decir. Yo casi siempre digo, señores, vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena gastarse. En mi caso, tú desde tu óptica, ¿hay algo que quieras decirle a los televidentes, a los que nos escuchan, que yo no te he preguntado y que tú quieras compartir? Sí, sí, muchas cosas. Pero creo que el mensaje es, señores, el mundo es duro. Mi papá me decía mucho eso. Mi papá decía, mi hijo, la vida es dura. Y hay que entender que, independientemente de la fe que uno profesa, habrán momentos difíciles. Lo que uno no puede perder de vista es que todo está enmarcado en un plan divino y perfecto, que está hecho para bien de todos nosotros. Los que nos apartamos del plan somos nosotros. Cristo ya lo instituyó ahí y nos está esperando. Entonces, vamos a buscarlo. Vaya a una iglesia, hermano. Si tiene mucho tiempo sin ir, vaya. Hable con el sacerdote si necesita una palabra. Si no le haya sentido a lo que le está pasando, que en el mundo en que vivimos no lo tiene. El único sentido que le podemos encontrar es a través de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Amén. Vaya a una iglesia. Y si puede congregarse, usted que es católico dominguero como yo lo era, créame que vale la pena. Porque es que te dan un orden, te dan una doctrina que te permitirá entender cosas que, aunque tú seas católico, no la estás entendiendo. Pero es que no lo puedes ver si no te la muestra alguien que está, inclusive, autorizado para hacerlo por nuestra sucesión apóstolica de nuestra santa iglesia. Hermoso. Hermoso. Es así. Definitivamente. Y es muy real. Me encanta escuchar lo de tus labios. Y que los hermanos lo escuchen de tus labios, porque tienes muchísimos seguidores. La gente te quiere, te respeta. Y qué bueno que te atrevas a hablar y que te atrevas a hacerlo con esa contundencia de Dios. Verdad que sí, tenemos unos poquititos minutos, nos van a poner una musiquita de fondo, el Ave María. Y yo te voy a pedir que, serenando el corazón, invitando a los hermanos a hacer conciencia de que orar es hablar con Dios, rezar, hablar con Dios, decirle cuánto le amamos. Como tú lo sientas, en un minuto, tal vez dos, puedas orar por todos nosotros. Claro, claro. Claro que sí. Oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre amado, gracias por esta bonita oportunidad de que nuestras palabras, de que las palabras que tu Espíritu Santo ha puesto en nuestros labios, tanto de nuestra hermana Hermes como en los míos, le lleguen a tanta gente que necesita ese mensaje de fe, de amor verdadero, de amor eterno y de esperanza, que le llegue a sus hogares y a sus corazones. Señor, Padre, te pido por todos aquellos que necesitan urgentemente sentir tu cariño eterno, sentir tu afecto, sentir tu amor, tu misericordia, tu caridad, Señor. Por favor, que de una o de otra forma les llegue, que en este mundo tan difícil, que puede ser tan cruel y tan terrible, podamos ver, quienes más lo necesitamos, la pureza de tu amor, que podamos ver que tú estás ahí para nosotros y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo como tú mismo lo has prometido. Acompáñanos siempre, Señor, llénanos de tu Espíritu y permítenos seguir sobrellevando toda esta carga que sólo tú, con tu sangre santa, lo puedes hacer. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Estoy más que privilegiado. Que Dios les bendiga. Gracias, Hermis. No tengo palabras para describir lo que significa para mí haber tenido esta conversación contigo y con tus seguidores. Que Dios te bendiga. La verdad que amén. A ti propongo a nuestros hermanos que hagamos un pacto especial para orar por Ernesto, porque no tenemos muchos hombres y mujeres de Dios que están en la política, en los medios seculares. Orar por ellos, un Ave María, una plegaria, no dejarlos solos, no abandonarlos. Cuando vino Rogelio Genao y cuando han venido algunos siempre nos dicen, Aníbal Díaz, es lo mismo. Oremos por ellos. Estamos comprometidos a orar por Ernesto. Agradecerte con todo el corazón. Gracias. El estar aquí, el decirle que sí a Dios primeramente, el entrar en ese camino de conversión. A ustedes decirle que esto es lo único que vale en la vida. Esto es lo único que vale la pena. Todo lo demás es, esto es un valle de lágrimas. Simplemente esto va a pasar. Vivir para Dios. Servir para Dios. Así que son mis palabras finales para agradecer a mi hermano Ernesto y para agradecerles a ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Yo soy tu hermana Hermis Félix y todas las semanas estaré entrevistando y conversando con grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Qué los hace grandes? Llevar a Dios dentro y estar enamorados de Cristo Jesús. Aquí aparece en nuestras redes, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Félix. Y será hasta el próximo sábado. ¡Gracias!